¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que he buscado por internet, porque me encantaría tenerla. Pero, ¿físicamente o no más verla? Seguramente está en YouTube, ¿no? Verla en mi colección, la muñeca. La muñeca, la muñeca, yo pensé que... Digo, si se puede de ambos, ¡qué cool! Pero, sí. No hay fotos... Sí, es cierto. Nunca hemos hablado de tu obsesión con las muñecas, que no entiendo y no apoyo, pero... Están bien cute. Pues, Anabel puede estar cute, supongo, pero... Entonces, ¿tú las has visto, Ángel? ¿Las movies? ¿Vacción del terror? No, acuerdo. Estoy tratando de pensar o de imaginarme como recordar algunas escenas, pero sí me llama mucho la atención. Quiero ver si se ve ahí. Seguramente no, porque lo peor del mundo es tres efectos. Ah, no se ve. Tú te desapareciste. Sí, te fuiste. No, pues mejor déjanos googlear. ¿Cómo se llama? No, pues nomás vacaciones del terror, muñeca y ya. Pero sí, ahí se ven los cachetes de la fea muñeca. Pues tú la puedes hacer, ¿no, Olivia? Tú que... Bueno, no tú, tú, pero quizá alguien que conozcas que sea crafty con el yeso y la cera y... En tu cuenta de OnlyFans puede ser de craft, craft de muñecas. Y puedes estar haciendo muñecas y luego vender la muñeca también. Entonces, como un videotutorial y tu pasión al mismo tiempo. Y al final, una toma de tus pies, nada más. Bueno, siempre admiré cositas, entonces creo que sería un buen tributo hacia ella. Está interesante la muñequita, ¿eh? ¿Qué bonita? Está cachetona, yo sé que no quiero hacer fact-shaming, pero... ¿Cómo se llama la actriz esta mexicana? Tatiana. Ah, no. ¿Quién? ¿Es Tatiana? La muñeca, no sé. La actriz que sale en la movie es Tatiana, pero la... Ah, órale. Interesante, ¿eh? Está bien, ¿eh? Está padre. De hecho, yo estaba pensando como en algo de terror con niños, pero no tan... No tan Stranger Things, sino sí terror, terror, ¿no? Y eso podría servir de inspiración. La voy a buscar para... No me acuerdo si es en la 1 o en la 2 donde sale Tatiana cantando chicos, chicos, chicas... Ah, no, chicas, chicas, chicas... Creo que es la 1, porque está dando como un show ahí en una fiesta como de Halloween o algo así. Órale. Y la portada, pues, no tiene nada de Spooky, ¿no? Porque te la tienen que vender con la imagen de Tatiana y Pedrito Fernández, pero... Digo, la primera es la que recuerdo con más cariño. La 2, no sé, probablemente la estoy confundiendo en mi cabeza. ¿Y de qué año es? Dice por ahí 89, dice aquí. Ok. No, pues, por la época sí había como... Peliculitas de terror mexicanas con niños, ¿no? Todo lo de Chabelo y eso, ¿no? Hay una que es que quiero tratar de conseguir que se llama Ladrones de tumbas, que la van a editar por primera vez en Blu-ray. O sea, nunca la ni... Existe en DVD y en YouTube y ediciones súper chafas, pero... Allí en... Van a editar por primera vez en historia en Blu-ray esta movie que se llama Ladrones de tumbas, también mexicana. Entonces, pues, cuando ves las fotos, digo, esta película nunca se ha visto así en su vida, ¿no? Ni cuando la proyectaban, ni cuando la pasaban en la tele, ni cuando la proyectaban en el cine, seguramente. Ladrones de tumbas de Rubén Galindo Jr. Con Erika Wenfield. ¿Quién más sale? Fernando Almada. Tiene varios... Un cast ecléctico de los tardíos ochentas. En los ochentas hubo unos cuantos intentos interesantes del cine mexicano. De... De imitar la de... Este... Bueno, en inglés se llama Don't Panic. En español no recuerdo cómo le pusieron. Pero era de un dude que era como un rip-off de Freddy Krueger. Era un vato que siempre andaba con dimensiones ocultas, creo que se llama. Todas estas están en... Todas estas están en YouTube. Este es del 88. ¿Y a qué crees que se debe ese boom? ¿Como a que había un boom en gringo y querían imitarlo o a qué? Sí, porque era el boom pues del... Como el video home, ¿no? O el video casero y todo. Fue cuando también se empezó el boom. Es que como hubo como boom de contenido en muchos aspectos. No de calidad, pero sí de cantidad. Gracias al VHS y al video y todas estas cosas. Entonces, tanto el cine de ficheras por un lado. Y el cine de narcos por otro lado. Y como que quizá los más visionarios. Que estaban viendo lo que estaba pasando de terror en Estados Unidos. Los slashers. Las movies de Freddy Krueger. Halloween. Dijeron, ah, pues México también debe hacer sus movies de terror, ¿no? Y hubo estos como esfuerzos. Que siempre eran... O sea, no son como muy originales. Porque siempre eran como copia. O casi parodia de algo que ya habían hecho los gringos. De hecho, estoy viendo la portada. O sea, está el de Mario Almada con un revólver. Atrás de un carro tipo viajar al futuro. Y este vato está vestido como de ninja. Otro segundo personaje. Abajo está vestido de ninja. Y a un lado está una muchacha rubia con el pelo así como bien Dirty Dance. Simón. Entonces, como que mezclaron todas las películas. Ok, ¿qué está pegando en Estados Unidos? Back to the Future. Dirty Dance. Los ninjas. Y acción. Y es como, a la bestia. ¿Y cómo se llama la película? Ladrones de tumbas. A la bestia. Así está interesante la mezcla. Está arriesgada hasta eso. Está tan locochona. Es interesante que antes cubrían discos. O sea, antes se lanzaban. No se iban como a hacer copy-paste nada más. Ellos se iban con toda la licuadora. Y la masajota que saliera era suya. Ya, ahora tenemos a Diego Cohen, nuestro representante máximo de... Del cine de terror en México. No, en todo caso, si hubiera uno, hasta ahorita, para mí, el que está más chido, sería Emilio Portes. Porque ese man... O sea, a mí me gusta mucho como escribe. Sí mantiene como interesante la película. Y al mismo tiempo también es... Lo dijo... Lo malo, quizá, o... De Emilio Portes, es de que... Bueno, la de Pastorella no tanto, porque es un poco más chistosa. Pero Belzebúd y eso... Como lo que tienen estas movies es que... No es que no se tomaran en serio. Sino que su incompetencia, en ciertos momentos, las hacía ver como involuntariamente cómicas. Sí, porque yo supongo que todos querían hacer series y todo. Pero desde que casteas a Tatiana y todo este rollo... Pues ya sabes que tu movie va a quedar en un tono muy particular, ¿no? Entonces, sí... Digo, como Luis Miguel también protagonizó movies y cosas así. Lucerito, entonces... Sí creo yo... O sea, yo estoy pensando como quién ahorita... Castañeda, tal vez con las kilómetros treinta y uno, que son como imitación de otras movies gringas. Yo tengo sentimientos encontrados en kilómetros treinta y uno. No la odio, pero tampoco la puedo tomar. A mí me gustó más la dos, y yo sé que es controversial decir eso, pero sí me gustó más la segunda cuarta. La voy a ver, sé que está en Netflix, la voy a ver porque la vi en el catálogo y dije, me atreveré o no lo haré. Pero ya que me dijiste eso, me estás animando a verla. Pero yo me acuerdo cuando hice un programa sobre eso, yo fui como la minoría, porque todo el mundo la odió, pero a mí se me hizo curada. Entonces, espero que a ti sí te... Sí te guste. Ok, va. Si las quieren tener las dos en un pack. Y aquí viene el folleto con otras. Otras películas de la colección. El Ayegua colorada. Lamberto Quintero. Y el hijo de Lamberto Quintero. Vamos a ver la segunda parte. Para obtener estas películas, llama a 1-800-9-TEQUILA. Tequila con K. Entonces, puedes marcar 1-800. Es como gringa, seguramente. Es una edición, ya me acordé. Ahorita me están llegando flashbacks. Creo que la compré. Ni siquiera la compré en México, para que vean. En el Bin, este... No sé si ustedes cruzan a otro lado, ¿no? O cruzaban en los viejos tiempos. Pero hay como una... En las Walmart de allá, hay como un Bin que tiene movies de 3 dólares, de 5 dólares. Como de 8 dólares. O sea, allá las películas así mexicanas, o que tienen así de low budget, o con Mario Armada. O sea, se venden como pan caliente. Les fascina ese desmadre. Entonces, creo que esa la compré en una de esas Beans allí de Walmart. Entonces, ya me llegaron como los flashbacks y todo el rollo. Y lo que me detonó fue el Tequila Films, así que le agradezco a Tequila Films, si es que existen todavía. Yo creo que sí, no manches. Tienen un website, según va a ver si sigue activo, tkcine.com. No. Esta página no existe. Pues agarra el nombre así en friega, pum, vas a empezar a recibir llamadas en todo momento. Pero si pueden, a mil, uno ochocientos nueve Tequila.